Saludos. Lo hemos estado esperando. Bienvenido, Mustafa. Gracias. A partir de ahora me llamarán Asiaga. Hice la peregrinación. Soy un hombre nuevo. Todavía me llamo Bulbulaga. Es un placer volver a verlo, Asiaga. Espero que esté bien. ¿Cómo era en Egipto? Egipto es siempre un paraíso. Pero cuando estás exiliado por ninguna razón, hasta el paraíso se convierte en un infierno. He oído que las cosas están mal aquí. Es claro que hay muchas cosas que hacer. Por eso estoy de vuelta. Saludos. El cerdo maldito está de regreso. No digas eso. Acaba de hacer una peregrinación. Y a los peregrinos hay que respetarlos. ¿Peregrino? ¿Peregrino? ¿Pero qué dices? ¿Un hombre se hace peregrino por ir a la Meca? ¿Un burro se convierte en un estudioso llevando piedras a un monasterio? ¿Un peregrino? Debemos estar destinados a encontrarnos así. Trajiste toda la belleza de Egipto a mi presencia. Si pudiera hacerlo, le traería las estrellas, mi sultana. Siempre he orado por usted. Gracias a Allah, su Aziz siempre la verá como la sultana madre. Siempre. No sabe las dificultades que se nos han presentado desde que Ahmed ascendió al trono. Las superamos todas. Solo falta el pago a los soldados. Y ahora tú traes el tesoro de Egipto. Gracias a Allah. Mi sultana, desafortunadamente, el tesoro de Egipto no vino conmigo. El tesoro de Egipto no vino conmigo. ¡Gracias!